Estamos organizando el ciclo cultural Música para Volar por parte de la agrupación Arturo Humberto Villia y bueno, justamente la idea es esa, brindar un espacio de encuentro entre el público local y un artista nacional de calidad y bueno, justamente el objetivo es que la entrada sea libre y gratuita para que todos puedan asistir, que no tengan excusas de quedarse en la casa. Bueno, ¿cuáles van a ser justamente algunas de las propuestas que se van a presentar? Bueno, en este primer momento tenemos el honor y la gran alegría de contar con la presencia de Abril Sosa que quiero destacar igual su predisposición y su buena voluntad de venirse hasta el sur aún, como quien dice, dejando de lado muchos temas de intereses personales para poder participar de esta iniciativa. En este primer encuentro va a estar Abril Sosa de Cuentos Borgianos y bueno, a futuro tenemos la idea de por ahí armar otro tipo de iniciativas con, por ejemplo, André Álvarez, que fue percusionista de Soda Stereo que venga a brindar una clase abierta a los músicos locales, por ejemplo. Bueno, ¿cómo nace desde esta agrupación de jóvenes esta inquietud de poder trabajar activamente por la cultura? Bien, nosotros somos gente nacida acá en Río Gallegos y estamos acostumbrados a escuchar que no hay lugares, que no hay espacios, que las bandas no tienen donde presentarse o por qué no traen a este o por qué no traen a aquel. Esto es justamente una manera de combatir esa falta de predisposición y de voluntad por algunos sectores para generar estos espacios de encuentro. Los gestionamos por nuestra propia cuenta, todos los fondos son brindados de forma particular y algunos comercios y empresas privadas que participan. Y bueno, justamente eso, brindarle a la ciudad un espacio de encuentro, un lugar donde van a poder absorber música y arte desde otro punto de vista, distinto, y para que todos puedan crecer como ciudadanos. Recordemos cuándo se va a realizar la primera instancia de esta actividad, del lugar y la hora. Bien, eso se va a realizar hoy viernes, 23.30 horas, en el Bodegón Restobar, ubicado en la avenida Kirchner 371, y como dije anteriormente, con entrada libre y gratuita, así que los esperamos a todos. En primer lugar, una alegría a la invitación, como decía Matías, yo creo siempre que la cultura y sobre todo las canciones, si pueden movilizar algo, que son las indicadas para hacerlo. Hoy voy a hacer algunas canciones también de cuentos orgeanos, pero sobre todo vengo con mi disco solista. Me entusiasmó la idea de hacer un show acústico que te permite un poco jugar en el escenario, improvisar, cambiar algunas cosas, de repente sale algún cobra, alguna canción que se te ocurre o algo que sugiere la gente. Y sobre todo poder venir por primera vez a tocar acá, vine hace muchísimos años con Catupecu, te contaba cuando éramos muy chicos, pero después no volví, así que una alegría estar ahora presentando esto. Bueno, los encontramos acá charlando justamente en esta librería. Bueno, muy buena onda con la gente, bueno, algo anticipándose seguramente a lo que va a ser esta noche. Sí, sí, en realidad, como te digo, también la cosa intimista del acústico, la gente sentada se genera como... Yo siempre siento que por alguna razón hago músicas para dar algo, ¿no? Y creo que el escenario y los conciertos sobre todo son el momento para poder brindarse de esa manera, así que creo que a la noche se va a notar ese disfrute, esas ganas de que hago lo que quiero hacer y que también se genera una sinergia, que no haya escenario, que todos estamos en el mismo lugar. Destacar seguramente también, bueno, el trabajo que se puede hacer, ya sea desde esta agrupación de jóvenes o de cualquier otro lugar que nazca, promover la cultura, ¿no? Promover lo que es la música, el arte y que esto, bueno, no se silencie. Totalmente, creo. Bueno, de hecho, yo cuando Matías me invitó y todo, yo vine un poco desde mi posición apolítica, pero más bien desde lo artístico, ¿no? Si bien, pero no en la palabra artista trillada ni en el sentido profundo de la palabra artista y como vos decís, creo que sí, si hay algo que puede salvar al mundo del camino errado donde se está dirigiendo todas las cosas, es la poesía, es la música, es el arte, es un poco sacudir las aguas. ¿La invitación para esta noche? Esta noche, 23.30 en Nuevo Deón, invitadísimos, va a ser lo más puntual posible para que no se haga muy tarde, así que nada, disfrutad algunas canciones y nos vemos pronto. Gracias.